Bien, como decía anteriormente en la apertura del programa, ya estamos en vivo en esta oportunidad con un tema político que es de actualidad, porque estamos rumbo a las pasos y para eso hoy nos visita la señora María del Carmen Cabral, candidata a diputada por la Unión Cívica Radical por lo que va a ser estos pasos para el 2017. Así que, María del Carmen, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá en mi pueblo, así que estamos recién empezando, calentando motores para la campaña y empezar acá es una gran satisfacción. Le preguntabas un ratito, bueno, mucho tiempo fuera de nuestra localidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo nací y me crié acá en Vicuña Maquena, después me fui a estudiar y volví, tuve el estudio durante bastante tiempo, di clases en el Juan Pascual Pringles, pero después, bueno, las mujeres tenemos el tema de que somos madres y nos tenemos que ocupar de nuestros hijos y eso, bueno, hizo que me tuviera que radicar definitivamente en Río Cuarto y yo no podía venir. Exactamente. Y hoy incursionando dentro que es la política y nada menos que dentro del radicalismo rumbo a las pasos en la provincia. Así es, siguiendo una militancia que vengo desarrollando desde muy joven, desde estudiante y bueno, que se ha desarrollado más sobre todo en la ciudad de Río Cuarto, donde he sido concejal, pero bueno, en este momento he sido honrada para representar al sur de la provincia de Córdoba como candidata a diputada en un lugar muy expectable, que es el número 2 dentro de la lista, o sea que Río Cuarto y la región tienen una gran oportunidad de tener una representación en el Congreso de la Nación, así que para mí es un enorme honor, pero fundamentalmente un gran desafío y una gran responsabilidad. María del Carmen, sabemos que esto de los pasos que se van a llevar a cabo en medio de agosto van a estar, entre comillas, luchando con hoy lo que es Cambiemos, lo que es Ramón Mestre, Hijo, Valdás y demás. Exactamente, esta es una lista de la Unión Cívica Radical, está toda incluida, solamente somos candidatos de la Unión Cívica Radical, que está incluida toda la provincia, o sea, son 15 departamentos del interior más la capital provincial, es una lista que está integrada por gente de distintos sectores y núcleos internos del partido, es una lista federal que por primera vez también nos dan un lugar de preponderancia al sur, ya que siempre quedamos relegados, y bueno, se ha armado, está encabezada por Dante Rossi, en segundo lugar estoy yo, después hay un representante Cristian Canalis de San Francisco, y así sucesivamente todos los departamentos. Y nos vamos a enfrentar dentro de Cambiemos con la lista conformada por el PRO, que está encabezada por Valdási, y que ha sido armada, a diferencia de la nuestra, ha sido armada más en los despachos de Buenos Aires. Así que estamos en esa lucha por el federalismo también, si se quiere. Exactamente, generalmente cuando hay varios candidatos, digamos, en las pasos, siempre se dice, bueno, vamos a ver, quien pierde acompaña y quien gana conduce, ¿esto va a ser igual o no? No, no, nosotros obviamente somos orgánicos, estamos dentro de Cambiemos, porque la Convención Nacional del Radicalismo lo ha decidido, y nosotros si alcanzamos los mínimos, que creemos que nos está yendo muy bien en toda la provincia, creemos que los vamos a alcanzar, y en ese caso integraremos la lista de Cambiemos. Pero desde un radicalismo firme, desde un radicalismo que nosotros creemos que debe contribuir efectivamente al gobierno, porque hasta ahora ha sido una alianza electoral y parlamentaria del radicalismo con el PRO, son fuerzas ideológicamente muy disímiles, bastante distintas. Se había llegado a un acuerdo que iba a haber una mesa de concertación de políticas públicas, pero eso no se ha concretado, hoy es el gobierno del PRO, y creemos que el radicalismo tiene que tener más injerencia y más influencia en el gobierno de Cambiemos. El otro día estuvo Ricardo Alfonsín, yo pude hacerle una nota donde él, así hincapié en esto, es decir, él decía que el gobierno le tiene que dar más posibilidades de expresarse al radicalismo, y que el radicalismo trata de alzar la voz ante algunas cuestiones que se ven que no están bien, especialmente en lo social. Es así, nosotros tenemos una concepción social mucho más profunda que lo que puede tener el PRO, y creemos que no solamente tenemos que desearle al presidente que vaya bien, creemos que la responsabilidad de los argentinos, o por lo menos de los radicales, es exigir que hagan las cosas bien. Y vemos que la gente está sufriendo mucho, la presión tributaria es muy grande, tenemos un tema con las tarifas de los servicios públicos que es tremendo, los pequeños comercios están en una situación dramática, no solamente con el tema del gas, también con el tema de la luz, que es muy caro, que si bien es una empresa provincial, pero también está conectada con el sistema interconectado nacional. Entonces, hay que ver todas esas cuestiones que están asfixiando, en cierta forma, a la gente, y que por ahí están muy enojadas. Yo he andado golpeando puertas, conversando, y la gente está angustiada, fundamentalmente está angustiada y desorientada. Entonces, creemos que hay que tener una mayor sensibilidad social, y hay que apuntar algunos temas para los cuales nosotros tenemos propuestas concretas y profundas para cambiar. ¿Cuáles serían, digamos, de ser, de ganar en las PASO, digamos, y después ser candidata oficialmente, cuáles serían esas propuestas, por lo menos para lo que es el sur de la provincia de Córdoba? Bueno, en cuanto al sur de la provincia de Córdoba, tenemos el tema de las inundaciones, que es un problema muy serio en la zona. Allí hay una ley que hace muchos años que se creaba un fondo que era destinado, es el impuesto sobre los combustibles, y creaba un fondo destinado a solucionar el problema de las inundaciones. Eso se cambió durante el gobierno de Néstor Kirchner, y ese fondo fue destinado a solventar otro tipo de cuestiones, y nosotros pensamos que hay que volver a modificar la ley, y que ese dinero tiene que ir para solucionar los problemas que está sufriendo al sur de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, que es un drama tremendo, donde hay pueblos a punto de desaparecer. Por otro lado, nos preocupan la cuestión de la promoción industrial, el trabajo, porque creemos que la pobreza verdaderamente se sale con educación y con trabajo. Y el tema de la educación tiene que ver con que los niños desarrollen su cerebro para poder estudiar, porque si no lo desarrollan, bueno, no tienen la capacidad de aprender. Entonces creemos que debemos impulsar un plan nacional de nutrición de los bebés de los tres meses de gestación hasta los dos años, y que debe ser un plan nacional que se articule con los municipios para el control, y así como controlamos las cartillas de las vacunaciones y se han erradicado algunas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, que tiene que ver con las condiciones de vida, así también tenemos que erradicar la desnutrición infantil para que los chicos tengan capacidad después para poder aprender. Y también el tema de la retención en las escuelas y la terminación del secundario, porque hemos visto que el que no termina el secundario y llega a los 35 años, después reproduce la pobreza entre 3 y 4 puntos, es decir, porque la reproducen sus hijos, entonces la pobreza aumenta exponencialmente. Hay que tomar medidas para que esa curva empiece a bajar, hay que detenerla. Y también el tema de la promoción industrial para el agregado de valor sobre los productos regionales, eso tiene que ver con el trabajo, para empresas o pequeños emprendedores que le agreguen valor a los productos que nosotros producimos en cada región. Entonces, de esa manera nosotros creemos que si nosotros desarrollamos las regiones, vamos a terminar desarrollando el país, incorporando tecnología, esas empresas tendrán que tener, si son grandes empresas o medianas, tendrán que tener trabajos de calidad, y si son pequeños emprendedores, hay que facilitarles el camino para que puedan desarrollarse. Y finalmente, bueno, hay una serie de otras cuestiones que hemos planteado, pero la ley de ética pública que impulsó en su momento Miguel Ángela Bella, yo he militado toda la vida con él, y esa ley es una ley del año 1998, que está ahí todavía en el Congreso, y que tiene una plena actualidad ahora que se discuten en los fueros, es una ley que trata varias cuestiones, pero que fundamentalmente trata el tema de los fueros, donde se limitan los fueros solamente para que el diputado pueda expresarse, y pueda asistir a las sesiones, pero no para cuestiones de delitos comunes. Entonces, se invierte la carga de la prueba, es decir, tiene que, cuando está acusado de delitos comunes, tiene que probar que es inocente, no al revés. Eso es para que el Congreso también tenga la jerarquía que merece, y que no sea utilizado para protegerse por cuestiones, por persecuciones penales, que, bueno, que no corresponden, y que le hacen daño a la sociedad, y que le hacen daño a la democracia, fundamentalmente. Hoy, en nuestro noticiero, en la primera parte, poníamos una nota de vecinos de Huincarrenancó, donde hay integrantes de comercio y viviendas que han pagado más de 6.000 pesos de luz. El otro día vino el gobernador, se le hizo un planteo desde lo periodístico, que también afecta a las pymes. Usted, en este recorrido, usted viene de Río Cuarto. ¿Se nota esta situación? Tremendo, tremendo. Afecta a las pymes, afecta a los comercios chicos. Yo he visto despensas que tienen que apagar la heladera grande, y ponerla en la heladera chiquita porque no pueden solventar. Las pymes es tremendo. Y yo creo que ahí hay un problema de administración de la EPEC, que es una empresa provincial, y también tiene que haber una regulación por parte de la Nación, porque nosotros tenemos tarifas completamente distintas a las de Buenos Aires. Buenos Aires, fíjese que la excusa era subir las tarifas porque Buenos Aires pagaba poco, pero seguimos pagando tres veces más o más que Buenos Aires. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio, porque hay un ente regulador nacional. Tiene que haber un equilibrio de las tarifas, y no podemos seguir solventando el gasto de Buenos Aires. Capital tiene el ingreso per cápita más alto del país, y sin embargo paga las tarifas más bajas. Entonces hay que levantar la voz desde el sur, y hay que levantar la voz desde el interior para pedir que esto se iguale. Si ingresa lo que va a ser Cambiemos después de octubre, ¿cómo se hace para que el radicalismo tenga más voz y voto en cuanto a estas cuestiones? Para que el presidente o quien fuere pueda llegar a escuchar esta necesidad, esta situación que hoy se vive. Bueno, se están presentando estas listas en varias provincias de la Argentina, y creemos que nosotros tenemos que levantar la voz. Nosotros no es que le vamos a poner palos en la rueda en aquellas cuestiones que están bien para el país. Ahora, todas aquellas cuestiones que le afecten a la gente no estamos dispuestos a levantar la mano. Entonces tendremos que sentarnos a negociar. Porque si ya somos un conjunto de diputados del interior que planteamos algunas cuestiones, y nos van a tener que necesariamente escuchar, porque necesitan el voto del radicalismo. Es decir, no hay forma que en las cámaras no nos necesiten, nos necesitan. Entonces, bueno, tendremos que negociar, porque no tiene que ver ni con... En la negociación quiere decir una conversación donde podamos ponernos de acuerdo y tratar de buscar lo mejor para la gente. Se puede notar, digamos, que por ahí quienes hoy están, junto a Cambiemos a nivel nacional, no han sido representativos del radicalismo, ¿no? Más allá que figuran dentro del partido, como Sánchez, por ejemplo. Y ha sido cuestionado, dentro del radicalismo está siendo cuestionado algunas actitudes personales, no sabemos cuáles son los intereses, yo no soy psicóloga ni quiero meterme en el interés de cada uno, pero realmente creemos que no ha sido sano. Porque uno al amigo, cuando vos tenés un amigo, si vos no le decís el error, estás siendo obsecuente y le decís que está todo bien, y el amigo se te equivoca. Entonces nosotros creemos que es necesario marcar cuáles son los errores para que no haya tantas equivocaciones que afecten a la gente. O sea, es la sociedad, está dolorida la sociedad, y realmente necesita que haya una voz que la represente. Y si somos muchos las voces que la representamos, bueno, bienvenido sea. María del Carmen, el hecho que hoy está en Maquena, ¿se puede decir ya en la última pregunta que esto del radicalismo a nivel provincial es un antes y un después? Sí, yo creo que en esto del radicalismo me parece que dicen que las crisis son grandes oportunidades. Esta es la peor crisis del radicalismo de su historia. Por lo menos yo lo veo así. Y creemos que esta es la oportunidad de que se cree un radicalismo nuevo, donde emergen nuevas figuras. Hay gente, a nosotros nos acompaña gente muy, muy joven. Tenemos productores agropecuarios que, bueno, que, por ejemplo, de la zona ahí de la Bulaye, que tienen que entrar en sus campos en tractor por el tema de las inundaciones. Hay gente muy, muy joven. Y yo creo que el radicalismo necesita una renovación. Así que este grupo, este conjunto de hombres y mujeres de toda la provincia que Dante Rossi ha tenido la habilidad de reunir, emerge de las bases. Es decir, es un radicalismo nuevo que quiere levantar las banderas históricas, pero para los problemas actuales. Es decir, con un sentido social y una sensibilidad social que ayuda a la gente, efectivamente. Bueno, como siempre, muchísimas gracias y que tengan lo mejor de la suerte en agosto. Y bueno, como siempre decimos, cada vez que viene algún político de cualquier partido que sea, que todo lo que se piense y se hable sea netamente para la gente, ¿no? Así es. Y que se pueda cumplir. Así es, así es. Y ojalá que podamos trabajar, ojalá que podamos llegar al Congreso. Me encantaría poder trabajar para acá, para Maquena. Realmente sería un placer poder trabajar y poder escucharlos y poder ayudarlos en lo que más pueda. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Amor. Hacemos una nueva pausa, la segunda, y ya buscamos el final de BTV Noticias. Gracias.